¿Qué onda mi gente de T3? Yo soy Rusher, le mando un saludito grande, me robé la cuenta acá. Un beso gigante, que anden bien. Rusher, ¿cómo ha sido tu paso acá por Chile en las horas que has estado recibiendo el cariño de la gente? Increíble, la verdad muy contento de estar acá. Hoy a la tarde nos juntamos con los fans ahí en el nuevo hotel, estuvimos un rato compartiendo. Así que feliz, conocí a mis seguidores de acá y bueno, ahora a mitad de año venimos de nuevo para dar un show. Así que feliz, se vienen cositas. Sí, hoy vamos a estar acá con Emy acompañándola, cantando en Deno de Diciembre que tenemos una canción juntos. Estamos felices de estar acá en Chile. Como te digo, conociendo, no conocía. Es uno de los países que me faltaba conocer, que decía, tengo ganas de ir a Chile y nunca fui. Y es la primera vez. ¿Se puede adelantar más o menos un tiempo que te podamos ver con un show internacional? Ah, en junio. Vamos a venir en junio, ¿no? Primer show, primera gira internacional en junio y va a estar Chile presente. ¿Un mensaje ahí para la gente que nos ve? ¿El T13? ¿T13? Un mensaje para toda mi gente de T13 ahí. Muchísimas gracias a ustedes por la nota, por el espacio y bueno, nos vemos en junio. Un beso grande. Chau. ¿Detalles? ¿Se viene algún signo nuevo, videoclip? Durante este mes no viene nada porque tengo Movistar Arena en Argentina, así que estoy enfocado en eso. Pero después de eso se viene un álbum. Así que sí, con todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!